Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión me encuentro tranquilamente aquí grabando un video para, no sé, en plan, comentar estupideces mientras hago este video. Ay, cara mamada que se me ocurre, pero no es mi culpa, es simplemente mi actito, yo soy la pendejada, vuelvo, vuelto a decir. Les recuerdo que activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video, además de que comenten la historia porque esa historia realmente vale la pena. Y para el día de hoy tenemos a Naruto narrando los hechos, me caga, en plan, está bien va, es una historia entretenida, pero, oh, Naruto la narra en este punto de la historia como que, me vale verga, porque me interesa mal la desezuque. No, en este era el momento principalmente, no quiero dar spoilers, pero cuando llega cierto momento literalmente amo la evolución de Naruto, la amo, es una hermosura esta historia. Ya verán luego, más o menos por el capítulo 15 de que hablo, si no me equivoco, pero bueno, sin nada más que decir, pues vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy que se comienza a pasar, pero bueno, comencemos ahora. Capítulo 9 Solo el comienzo Un Uzumaki Naruto tenía una mirada preocupada en su rostro mientras se movía torpemente mientras se paraba frente a Aika y Aru, la primera golpeando el suelo con el pie con impaciencia. El trío había regresado rápidamente a su salón de clases con la esperanza de tener algo de privacidad. Afortunadamente, su sensei ya se había ido para tomar su almuerzo también. Así que solo eran ellos tres. La razón del estado de ánimo actual de Naruto era porque era el momento de las respuestas. Debido a circunstancias fuera de su control, sus dos amigos que había hecho en la academia habían sido expuestos a su mayor secreto. Él realmente no era quien decía ser. Era algo que Naruto esperaba que nunca sucediera. Pero lo tenía. Y no había pasado ni un mes desde que había llegado al pasado antes de que alguien también descubriera su secreto. Hombre, realmente apestaba en el sigilo. Kurama resopló divertido en su mente pero no hizo ningún comentario. Bien. Aika presionó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tenemos la privacidad que querías. Ahora, danos las respuestas que te pedimos, Naruto. El rubio se estremeció un poco cuando la chica lo llamó por su nombre en lugar del apodo que le había dado. Simplemente le mostró que ella estaba hablando en serio con su demanda. No es que Naruto la culpara. El rubio sabía que él sería igual si estuviera en su lugar. Pero no lo estaba. Naruto sabía que lo que tenía que decirles no era fácil. No solo eso, sino que lo que más temía a Naruto era que se asustarían y no volverían a hablar con él una vez que les dijera quién y qué era en realidad. Apestaría. El rubio se había dado cuenta de que se había encariñado mucho con ambos. Él tampoco sabía por qué. Solo sabía que con mucho gusto arriesgaría su propia vida por la de ellos en este punto. Dales algo de crédito, mocoso, habló Kurama, viendo que era su deber hacer entrar en razón a su anfitrión ya que todos sus otros hermanos estaban aprovechando la oportunidad para descansar por el momento. Todavía no se han ido, incluso después de lo que tuvieron que pasar en ese templo. Eso debería decirte que al menos están abiertos a escuchar lo que tienes que decir. Naruto suspiró, sabiendo que su compañero peludo tenía razón. Y el hinchuriki rubio estaba seguro de que no podría salir de aquí sin decirles nada. Él sabía cómo era Aita en este punto. Bueno y... Comenzó el rubio con una voz insegura, moviéndose un poco más. Tengo bastante que decir. Y realmente no sé por dónde empezar. Pero supongo que debería comenzar diciendo que no soy de esta época. Aika lo miró con una mirada en blanco mientras Haru levantaba una ceja. El uzumaki rubio casi podía ver las ruedas girando en sus cabezas. Escuche eso bien. Aika preguntó, su mirada en blanco prevalecía. Te dije que no fue fácil, murmuró Naruto antes de sacudir la cabeza. Había decidido cruzar este puente. Así que lo vería hasta el final al menos. Pero sí, así es. No soy de esta época. Vine del futuro. Así que supongo que podrías llamarme un viajero del tiempo. Silencio. Después de unos momentos más de esto, Naruto comenzó a sudar, preguntándose si sus temores de antes se harían realidad en este momento. Aika luego gimió, llevándose una mano a la cara. Espera, espera, espera. Entonces, ¿estás hablando en serio en este momento? No estás bromeando con nosotros, ¿verdad? No creo que lo sea, respondió Haru, respondiendo antes de que Naruto pudiera hacerlo. Quiero decir, estoy seguro de que incluso Naruto no es lo suficientemente tonto como para bromear en este momento. Especialmente con algo como viajar en el tiempo. Preguntó Naruto. Gracias, Haru. No sé si estás respondiendo por mí o insultándome, pero gracias. Realmente lo aprecio. Haru rió torpemente, dándose cuenta de que su compañero rubio tenía razón. Aika por su parte se cruzó de brazos frente a ella, mirando entre los dos. Está bien, entonces. Digamos que creemos eso. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué estás aquí exactamente? ¿Y eres realmente un Uzumaki? Naruto frunció el ceño ante la última pregunta. Bueno, para empezar, sí, soy un Uzumaki. Al menos, parcialmente. Nunca mentiría sobre eso. ¿En parte cómo? Dijo la chica, presionando con su pequeño interrogatorio. Encogiéndose de hombros, Naruto respondió. Mi madre era un Uzumaki. El rubio se abstuvo de decirles quién era su madre. No estaba seguro de cómo ellos, particularmente Aika, manejarían eso. Mi papá no lo estaba, sin embargo. Parece que no los conociste, dijo Aika con una mirada curiosa. Naruto suspiró. Rascándose la nuca por un momento, Naruto supo que tendría que conformarse con la verdad a medias aquí. Realmente no quería explicarles a ninguno de ellos quiénes eran sus padres. No lo hice. Aru miró a Aika. Pero la chica lo miró fijamente con una mirada que Naruto no pudo descifrar. Entonces, ¿cómo sabes que tu madre era un Uzumaki? Preguntó Aru, viendo que Aika no iba a preguntar. El santa y miokage me lo dijo, respondió Naruto. Riendo torpemente, sí, prácticamente crecí en Konoha. Y también tiene que ver por qué mi madre se enamoró de alguien que no era un Uzumaki como ella. Uzu fue destruido, no es así. Aika declaró sin una pizca de duda. Aru la miró con los ojos muy abiertos mientras que Naruto tenía una mirada de sorpresa. Sí, ¿cómo supiste eso? Encogiéndose de hombros, la niña respondió. Es lo único que tiene sentido. La política aquí sobre los forasteros es bastante clara. Entonces, la única forma en que podría ver que eso suceda es si Uzu ya no existiera. Naruto silbó, una vez más impresionado con lo perspicaz que podía ser la chica cuando quería. Sí, ¿por qué existe esa ley de todos modos? Preguntó Naruto, claramente interesado en preguntarse por qué su clan tenía tal posición sobre el resto de las naciones. Aru fue quien respondió, aunque todavía se estaba recuperando de su sorpresa. Se remonta a cuando el clan se separó por primera vez de los Senju. En ese momento, la era de las guerras de clanes estaba en su apogeo. Al ver el derramamiento de sangre sin fin, el primer jefe del clan decretó que ninguna persona del clan nunca debería asociarse con un extraño de esa manera. Temía que si otros comenzaban a entrar, solo comenzaría más violencia y corrupción dentro del clan. La mayoría sentía lo mismo que él, por lo que se convirtió en una ley. Todavía existe. Hoy debido principalmente a la tradición. Pero la mayoría de la generación anterior todavía cree que nuestra postura en el aislacionismo es para el mejoramiento del clan. Pero como acabas de decir que Uzu cae un día, entonces tal vez no sea cierto. Naruto frunció el ceño, principalmente por lo que acababa de decir Aru. Todavía no estaba seguro de cómo fue destruido Uzu. Su madre en realidad no había entrado en detalles cuando le contó sobre su pasado. No es que pudiera culparla. Con todo lo demás que tenía que decirle en su tiempo limitado, tal cosa era irrelevante considerando las circunstancias. Pero las circunstancias habían cambiado. No es que nadie pudiera haber adivinado tal cosa. La otra razón por la que fruncía el ceño era por esta creencia de aislacionismo que prevalecía en su clan. Naruto podía entender por qué el clan se sentiría así. Al mismo tiempo, sin embargo, era todo lo contrario de lo que estaba tratando de hacer. Tratar de fomentar mejores relaciones entre las naciones era inútil si ni siquiera su propio clan creía que esa idea era buena. No creo que esté mal, dijo Aika, mirando a Naruto en particular. El rubio podía sentir esos gélidos ojos azules estudiándolo. Naruto no tenía dudas de que la chica tenía una idea bastante buena de por qué estaba aquí. El clan ha sobrevivido tanto tiempo sin depender de nadie más. Aquí no hay crimen. Todos confían los unos en los otros. Todos somos una familia. En lo que a mí respecta, esto es lo más cercano a una utopía que jamás habrá. En las naciones elementales. Ni siquiera Konoha puede reclamar tal cosa. Pero entonces, ¿cómo podrían las cosas cambiar para mejor si nadie está dispuesto a intentarlo? Naruto respondió, sintiendo como si la chica estuviera desafiando lo que él creía. Si solo te cuidas a ti mismo, entonces no puedes esperar que las condiciones tomen el camino correcto. Eso es porque la gente no quiere eso, dijo Aika con los ojos entrecerrados. Si la gente realmente deseara la paz, entonces el concepto de guerra solo existiría en la ficción. Si bien las cosas no son tan malas como antes de que se introdujera el sistema de aldeas, todavía está muy lejos de la verdadera paz. Todavía hay guerras. Es el doble naturaleza dentro de las personas para desear tanto la violencia como la paz. Es tan simple como eso. Naruto frunció el ceño. Le gustaba la chica. Realmente lo hizo. Y en el fondo de su corazón, realmente creía que ella era una buena persona. Pero la forma en que veía el mundo era demasiado, oscura. Al ver que las cosas comenzaban a escalar, Aru decidió intervenir. Creo que no deberíamos pelear entre nosotros, dijo con una sonrisa forzada. Somos amigos aquí. Además, todavía tenemos que obtener el resto de nuestras respuestas de Naruto. ¿Verdad, Aika? La chica resopló antes de volver a cruzarse de brazos. Aru decidió tomar eso como su confirmación. Mirando a su amigo rubio, pregunto. Entonces, ¿cómo llegaste aquí exactamente? ¿Y por qué estás aquí en primer lugar? Rascándose el estómago, Naruto respondió. El cómo sería demasiado complicado para explicarlo. Pasaron muchas cosas. Pero la historia básica tiene que ver con los Miju. ¿Has oído hablar de ellos? He leído sobre ellos, dijo Aru mientras Aika simplemente negaba con la cabeza, indicando que no lo había hecho. Se supone que son monstruos de chakra, ¿verdad? Al escuchar un pequeño gruñido dentro de su mente, Naruto corrigió. No monstruos, sino bestias de chakra. No les gusta que los llamen monstruos también. Ambos pelirrojos miraron hacia él con miradas inquisitivas, preguntando en silencio cómo podía saber tal cosa. Colocando una mano sobre su estómago, Naruto se rió entre dientes y dijo. ¿Alguna vez han oído hablar del término Hinchuriki? Mientras Aika parecía confundida, Aru tenía una mirada de comprensión. Wow, el chico realmente relló mucho. Me estás diciendo que eres un Hinchuriki. S-S-S-H-H-H-H. Naruto lo hizo callar, mirando rápidamente hacia la puerta del salón de clases para ver si alguien había entrado o algo. No puedes ir gritando eso. Aru tenía una mirada avergonzada, un pequeño rubor apareció en sus mejillas. L-Lo siento. G-Tampoco había tartamudeado en todo el día. Hasta ahora de todos modos. ¿Está bien, qué es este Hinchuriki del que están hablando? Preguntó a Ika, sin gustarle particularmente que la dejaran fuera del circuito aquí. Básicamente representa el poder del sacrificio humano, respondió Aru, saliendo de su vergüenza. Hinchuriki representa a aquellos a quienes se les ha sellado un bijulú con la esperanza de controlar el poder de la bestia. ¿Verdad? Asintiendo, Naruto dijo. Eso es lo esencial. Pero creo que lo que también debo señalar es que simplemente no tengo uno sellado en mí. Tengo nueve. Aru parecía sorprendido. Los nueve. Pero eso es imposible. El Shoda y Okage difundió el bijulú entre las naciones como una forma de mantener la paz. No deberían estar todos en un solo lugar. Naruto se encogió de hombros. No lo estaban. Esto tiene que ver con por qué estoy aquí. Mirándolos a los dos, Naruto respiró hondo antes de decir lo que necesitaba decirles para que entendieran. En mi tiempo, se formó una organización peligrosa compuesta principalmente por ninjas rebeldes de rango S. Ambos ojos de Uzumaki se abrieron ante el detalle. Pero Naruto recién estaba comenzando. Su objetivo era básicamente capturar a los nueve bijulú para que pudieran traer la paz al mundo shinobi. Bueno, no todos los miembros estaban al tanto de eso. Demonios, incluso Nagato no sabía que el verdadero plan era activar el infinite Tsukuyomi y no su arma bijulú que había deseado. ¿Cómo capturar a todos los bijulú trae paz al mundo? Aika preguntó con una mirada incrédula, una que fue reflejada por Aru. El líder detrás de la organización quería activar cierto jutsu. Un genjutsu masivo, explicó Naruto con un suspiro. En el genjutsu que lanzaría sobre el mundo entero, sería capaz de controlar a todos los humanos en el planeta. Él dictaría todo. Sin guerras. Sin violencia. Sin muertes. Nada más que esta supuesta paz. Eso es lo que el infinite Tsukuyomi representado para él. Eso es solo, Aika no tenía palabras para describirlo. Tampoco sabía cómo se sentía realmente acerca de tal técnica. Por un lado, podía ver por qué alguien seguiría ese camino. Sonaba bien, tenía que admitirlo. Un mundo de ensueño. Sin violencia. Sin muertes. Un mundo en el que sus padres no tuvieran que salir a pelear por el egoísmo de otros a los que no les importaba un carajo. Pero al mismo tiempo, en realidad no era más que una ilusión. ¿Y este genjutsu solo puede activarse reuniendo el biju? Supuso a Aru. Asintiendo, Naruto continuó. Sí. Una vez que reunió a todos los biju como uno solo, pudo reformar el hurubi. Es la combinación de todos los biju. A través de él, se pudo lograr este genjutsu. Para hacerlo, él primero necesitaba convertirse en su hinchuriki. Lo hizo. Pero aparentemente no fue capaz de controlar el poder masivo que dio como resultado que se creara una ruptura a través del tiempo que también me trajo aquí. Y tienes los nueve por qué. Esa es la parte difícil, dijo Naruto a la pregunta de Aru. Lo que sucedió en el templo, no sé cómo, pero esa mujer de alguna manera pudo liberar a todos los demás biju de sus confines y sellarlos dentro de mí. Originalmente, solo tenía el kiubi conmigo. Ninguno de los otros. El rubio no usó el nombre real de Kurama ya que tenía la sensación de que el biju no quería que otros supieran su nombre real. Al menos, de este periodo de tiempo. Todavía no confiaba en ninguno de ellos para eso. Aru se frotó la frente, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. No es que Naruto pudiera culpar al chico. Era mucha información. No solo eso, sino que se había saltado muchos detalles. Pero por el momento, eso era todo lo que necesitaban para que entendieran su situación. Entonces, supongo que estás aquí porque quieres evitar que eso suceda, dijo a Ika, haciendo que los chicos la miraran. Ante el asentimiento de Naruto, ella continuó. No solo eso, sino que también supongo que también quieres lograr algún tipo de acuerdo o paz entre las naciones. Para evitar que eso vuelva a suceder para siempre. Naruto suspiró, rascándose la nuca. ¿Sabes, Ika-chan, me interpretas demasiado bien como para que me queden sorpresas? Ika puso los ojos en blanco. Lo que sea, bigotes. Eres fácil de leer. Naruto ocultó su sonrisa, contento de que al menos lo llamara por su apodo. Le mostró que estaba progresando aquí. Así entiendo, Naruto, sin embargo, dijo. Sí. Eso es más o menos. Es la voluntad que mi maestro me dejó. Y quiero lograr eso. Es por eso que estoy aquí hoy. Creo que es plausible, incluso con todo lo que dijiste, a Ika-chan. Pero tal objetivo, murmuró Aru. Naruto ya sabía que el chico estaba calculando las probabilidades de que fuera un éxito. Y Naruto no necesitaba ser un genio de las matemáticas para saber que sus probabilidades eran escasas. Pero nunca había creído que el camino que había elegido para sí mismo fuera fácil. Era por eso que estaba completamente preparado para enfrentar cualquier cosa que se le presentara en el futuro. ¿De verdad crees que puedes lograrlo? Preguntó a Ika, con una mirada de completa seriedad en su rostro. El mundo allá afuera, no es tan agradable. Sé que no lo sé todo, pero el mundo en el que vivimos existe por una razón. ¿De verdad crees que puedes cambiar todo eso? Sí, respondió Naruto sin dudarlo. Mientras no esté solo, sé que todo es posible. Puede que no pueda hacerlo por mi cuenta, pero si te tengo a tu lado, sé que se puede lograr. Ika lo miró a los ojos. Haru miró a los dos, sabiendo a ciencia cierta que prácticamente se decían el uno al otro cómo se sentían sobre el tema. Había una intensidad en ambos pares de ojos. Eso fue hasta que Ika se suavizó. ¿Eres un gran idiota, lo sabes bien, bigotes? Naruto se rascó la nuca con una mirada tímida. Así que me sigues recordando casi todos los días. Y seguiré haciendo eso, replicó Ika mientras caminaba hacia él. Luego, la chica procedió a tomar las manos de Naruto y Haru, juntándolos en un pequeño círculo. No sé si lo que dices es posible, comenzó, y ni siquiera sé qué vamos a poder hacer para ayudarte con tu sueño. Pero por muy idealista que parezca, al menos estoy dispuesto a respaldarlo. ¿Qué dices, Haru? El cuerpo asintió. Yo también siento lo mismo. Estadísticamente hablando, debería ser imposible. Pero, de nuevo, en el tiempo que te conozco, Naruto, no has aparecido exactamente como el tipo de persona que dejaría que eso te detuviera. El hecho de que estés aquí ahora lo prueba. Así que también estoy dispuesto a estar a tu lado para ayudarte. Bueno, entonces, dijo a Ika con una sonrisa mientras ella y Haru se volvían hacia Naruto, eso es todo. Es un placer conocerte de ahora en adelante, bigotes. El rostro de Naruto se suavizó mientras las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Impresionante, dijo a Ika, su sonrisa todavía presente. Alguien va a llorar. De ninguna manera. Solo tenía algo en mis ojos, dijo Naruto mientras trataba de secarse las lágrimas. Al menos, ese era el caso hasta que a Ika los unió en un abrazo grupal. Somos verdaderos amigos ahora. Naruto solo pudo asentir, contento de que las cosas hubieran funcionado al final. Dentro de su mente, Kurama simplemente sonrió. El mocoso seguía asombrándolo. Los ojos de Ika se abrieron de golpe antes de ponerse de pie y sentarse en su cama, el sol brillando a través de la ventana de su dormitorio. La chica se frotó los ojos, tratando de quitarles el sueño. Unos minutos más tarde, se había levantado de la cama y estaba haciendo su rutina matutina habitual. Vestida y lista para otro día aburrido en la academia, Ika se encontró sola en la cocina de su casa. Sus padres se habían ido junto con la mayoría de los shinobi de la aldea en lo que había oído que sería la fuerza de asalto contra Kumo. Así que había pasado las tardes sola en su casa durante las últimas dos semanas. Lo que era peor era el hecho de que Naruto ya debería haber regresado. El idiota les había prometido que no tardaría tanto en volver. Por otra parte, Ika debería haber sabido que su amiga rubia se mezclaría en una cosa u otra. Ya había aprendido que los problemas gravitaban hacia él. Un suspiro escapó de sus labios mientras miraba la tostada frente a ella. No tenía apetito en este momento. Era algo que había sido más común en los últimos días desde que había investigado un poco. La joven había sentido como si Naruto se hubiera dejado bastante en el aspecto de ser un hinchuriki. Y aunque Aru parecía tener una comprensión firme de lo que eran los hinchuriki, la chica había sentido la necesidad de buscar por sí misma. Que era exactamente lo que ella había hecho. No sabía por qué estaba tan interesada excepto que tal vez se trataba de su deseo de querer saber más sobre el rubio. Les había dicho que todo lo demás era bastante trivial. Pero considerando el hecho de que él no sabía quiénes eran sus padres, Ika tenía la sensación de que la infancia del rubio no había sido tan buena como la de ella o la de Aru. Lo que había encontrado en la biblioteca prácticamente confirmaba sus creencias. El hinchuriki, pensó con amargura. Solo pensar en la palabra le dio ganas de vomitar. Por lo que había aprendido, los hinchuriki no eran tan queridos a pesar de que eran el mayor activo de una aldea. Y esa era una manera bonita de decir que eran la bestia mascota de la aldea a la que podían dar rienda suelta cuando quisieran. Pero nadie estaba agradecido por eso. En cambio, despreciaron y maldijeron a los hinchuriki a pesar de que realmente no tenían mucho que decir en su situación. Aika estaba segura de que Naruto había estado en la misma situación. Por eso la chica estaba asombrada de que el chico hubiera resultado como lo había hecho. No podía culparlo si hubiera deseado algún tipo de venganza contra Konoha. Pero tal vez me equivoqué, se dijo Aika a sí misma. Después de todo, los libros no detallan la historia de vida de todos. ¿Tal vez tuvo una buena infancia? Pero una parte de ella sabía que eso era solo un pensamiento infantil. Lo más probable era que Naruto hubiera pasado la mayor parte de su tiempo condenado al ostracismo por algo sobre lo que no tenía control. Realmente necesito preguntarle más sobre eso cuando regresé. Hizo una comprobación mental de eso. Mirando el reloj en la pared, Aika se dio cuenta de que tenía que ponerse en marcha si quería llegar a tiempo a la clase. Mirando el desayuno intacto frente a ella, la chica se levantó antes de salir por la puerta. Su desayuno permaneció intacto. Aika entró al salón de clases sin decirle una palabra y con una mirada aburrida en su rostro, tal como lo había hecho antes de conocer a Naruto. Sin embargo, mirando hacia la parte trasera del salón de clases, sus ojos se iluminaron cuando vio a Aru ya sentado como de costumbre con los ojos cerrados. Sintiendo los ojos en él, Aru abrió los suyos e inmediatamente clavó la mirada en Aika. El chico la saludó con la mano, lo que ella le devolvió antes de dirigirse hacia él. Los otros estudiantes de la academia que ya estaban allí no prestaron mucha atención a esto, ya que se habían acostumbrado al hecho de que los dos ahora eran amigos. Buenos días, Aru, dijo a Aika con una pequeña sonrisa mientras se sentaba a su lado. Buenos días, fue la agradable respuesta del chico. Parece otro día sin el idiota alrededor, agregó después de unos momentos con un suspiro. Aru asintió, sabiendo ya que la chica estaba realmente preocupada por su amiga rubia. No es que pudiera culparla. Al no haber estado fuera de Uzu antes, Aru solo podía imaginar cuán diferente era el resto del mundo shinobi. Sin mencionar que la segunda guerra shinobi continúa. Las cosas estaban seguras de ser peligrosas. Pero el joven Uzumaki estaba seguro de que Naruto podía cuidarse solo. Si bien no estaba a tanto de lo que podía hacer Naruto, Aru estaba seguro de que el rubio tenía que ser poderoso. De lo contrario, no se atrevería a salir así porque necesitaba conseguir esos kunais suyos. Y Aru sabía que ni siquiera Naruto era lo suficientemente estúpido como para sobreestimarse a sí mismo de esa manera, ¿verdad? De todos modos, Aru también sabía que eso no ayudaba a aliviar las preocupaciones de la chica. Pero Aru también sabía que no era solo Naruto lo que estaba en su mente. Sus padres también estaban allí. Habiendo dicho eso, Aru también compartió esa misma preocupación. Después de todo, su padre ya estaba en la guerra también. Pero Aru creía en él y en sus habilidades. Estoy seguro de que volverá pronto, dijo Aru en un tono esperanzado. Quiero decir, él no estará allí para siempre. Y si algo le hubiera pasado, entonces su clon habría desaparecido. Hablar del diablo. Ambos se volvieron hacia la puerta justo cuando el clon de Naruto y Kusina entraban. Esto tampoco era raro. El clon, al igual que su original, quería mantener una buena relación con la chica. Era algo que Aika no entendía y no le gustaba. Aru y no lo cuestionó. Por lo que podía decir, estaba en la naturaleza de Naruto tratar de ser amigo de todos si podía. El clon se dirigió hacia ellos sin perder el ritmo mientras Kusina se dirigía hacia su propio grupo de amigos. Sin embargo, como de costumbre, envió una mirada hacia el clon que Aru encontró desconcertante. No podía describirlo. No sabía si Aika lo notó y lo ignoró o si simplemente no lo notó porque nunca lo comentó. Hola chicos. Dijo el clon con un gesto propio y un tono alegre. ¿Otra mañana, eh? Aika puso los ojos en blanco por un momento, encontrando muy difícil recordarse a sí misma que el Naruto frente a ella era solo un clon y no el original. La sonrisa tonta y el tono ciertamente no ayudaron mucho. Sí, otro día sin que tu original vuelva a aparecer, dijo Aika mientras el clon se sentaba a su lado. El comentario hizo que el clon se congelara mientras Aika tenía una mirada peligrosa en sus ojos. Me pregunto con quién puedo descargar mi ira por eso. ¿Alguna sugerencia? ¿HMM? Ya hemos pasado por esto, Aika-chan, dijo el clon con un pequeño trago, temiendo por su existencia. Vas a volar la tapalera del jefe si lo haces. Y ambos sabemos que no quieres eso. ¿Verdad? La chica lo miró fijamente, lo que hizo que el clon se preguntara si realmente lo haría solo para enseñarle a su jefe una lección sobre cómo cumplir las promesas que hizo. Lo cual era irónico ya que el clon sabía que su jefe siempre estaba al día con eso. Lo que significaba que algo enorme había sucedido. Desafortunadamente, dado que no era un clon de la sombra, no se enteraría incluso si el jefe los creara. Que apestaba. Aika finalmente cedió con un suspiro. Bien. Pero en el momento en que él está aquí, estás perdido. ¿Entendido? El clon solo pudo ascendir, preguntándose en silencio por qué el jefe atraía a los violentos. Honestamente. La única tímida había sido Hinata, Sakura, Ino, Tente ni Temari tenían su temperamento. Debe ser masoquista o algo así, pensó divertido el clon antes de que se diera cuenta. Espera, eso no me haría a mí un masoquista también. El clon se desesperó ante la idea. Aru solo pudo suspirar ante el espectáculo frente a él, una vez más preguntándose cómo incluso un clon del rubio podía ser tan, bobo. Fue divertido al menos. Fue en ese momento que su instructor Chunin entró en la habitación con su ritmo habitual. Aika suspiró, sabiendo que le esperaba otro día normal. Si bien a una parte de ella no le importaba qué, dado que era mejor que una emergencia repentina, era aburrido. Sin embargo, al sentir un par de ojos sobre ella, Aika giró la cabeza hacia la derecha para ver nada menos que a Kusina mirándola directamente. Pero en lugar de la habitual mirada fría, hoy había algo más, algo que Aika no pudo descifrar. Hablar de raro. Wow. Solo sé que él tenía que ser el responsable. Seguro que está emocionado, dijo Aru con una pequeña sonrisa mientras observaba al clon de Naruto literalmente rebotar arriba y abajo mientras regresaban al bosque al que habían ido cuando descubrieron ese viejo templo. Iban a ver si podían encontrar un lugar de entrenamiento para practicar, ya que realmente no había nada mejor que hacer. Aika tampoco quería irse a casa. Bueno, estoy segura de que su entusiasmo no es infundado, agregó Aika con una sonrisa. Antes de que su sensei los despidiera por el día, les había dado una gran noticia. La fuerza de ataque de Uzo había podido penetrar a través de la frontera de la Tierra del Rayo y ya estaba en marcha hacia Kumo. No les había dicho nada más que eso, pero fue suficiente para levantar el espíritu de la clase. Especialmente la del clon. Aika estaba segura, al igual que el clon, de que Naruto tenía que haber metido la mano en eso. No sabía cómo, pero era casi seguro. Tal vez esa fue la razón por la que él también estaba tardando tanto en regresar. Pero de esta manera, parece que la guerra realmente podría terminar pronto, dijo Aru con una mirada pensativa. Quiero decir, estoy bastante seguro de que ni siquiera mi padre esperaba que la operación saliera tan bien. Aika miró a su amigo, ya consciente del hecho de que su padre compartió con él algunas de las cosas que sucedían en el pueblo que ningún otro niño de su edad conocía. Simplemente hablaba de la confianza que el hombre tenía en su hijo. No es que Aika pudiera culparlo. Aru era inteligente. Sabía que nunca debía hablar de algo así con nadie. Aika había sido la excepción ya que su sensei les había mencionado sobre un ataque que Uzo estaba llevando a cabo contra Kumo. Pero para ese momento, Naruto se había ido, así que no había estado aquí para enterarse. ¿Estás realmente seguro? Aula miró, encogiéndose ligeramente de hombros. Es plausible. Si logramos acercarnos lo suficiente a las puertas de su aldea, estoy seguro de que eso ejercerá suficiente presión sobre ellos para repensar su posición en la guerra. Con suerte. Aika sintió, confiando en el juicio de su amiga sobre el asunto. Los tres se detuvieron, sin embargo, cuando sintieron un susurro en un árbol cercano. Muy por encima del árbol para el caso. Eso pronto fue seguido por algunas maldiciones. Maldita sea, en serio voy a tener una larga conversación con mamá y papá sobre ese jutsu la próxima vez que planeen usarlo conmigo. Incluso si me trajera de vuelta aquí. Tres pares de ojos se abrieron, cada dueño de dichos ojos reconoció al dueño de esa voz. Hubo más crujidos antes de que otro rubio descendiera volando hacia ellos desde el árbol de arriba con un grito y aterrizara sobre nadie más que el mismo clon. Tanto Aika como Aru parpadearon cuando ante sus ojos estaban dos narutos, ambos frotándose la cabeza mientras murmuraban por lo bajo. Bigotes. Naruto. Maldita sea, jefe. Uzumaki Naruto parpadeó cuando las tres voces golpearon sus oídos, inclinando la cabeza hacia un lado mientras lo hacía. MMM. Naruto se frotaba la nuca mientras él, junto con Aika y Aru, regresaban a la aldea. Después de haber disipado el clon, Naruto fue bombardeado instantáneamente con todos sus recuerdos, que fueron suficientes para darle un ligero dolor de cabeza. Gracias a que Kurama los almacenó en una parte separada de su mente por ahora, Naruto podría revisarlos más tarde. Por el momento, sin embargo, estaba siendo regañado por Aika mientras Aru solo miraba, sabiendo muy bien lo que le pasaría si se involucraba. No fue mi culpa, murmuró Naruto con una mirada derrotada, sabiendo que había estado fuera de Uzumás tiempo del prometido. Quiero decir, las cosas simplemente surgieron. ¿Así que realmente participaste en ayudarnos a llegar a la tierra del rayo? Bastante, fue la respuesta de Naruto. Después de haber derrotado al Raikage, Naruto se había retirado rápidamente del campo de batalla. Realmente no había tenido ningún sentido que darse más tiempo ya que la fuerza de Kumo había estado en plena retirada en ese momento. No solo eso, sino que Sasuke también se había ocupado de la flota de Kiri de un solo golpe con su nuevo Susanoo mejorado. La operación combinada había sido aplastada. Así que usando el chakra de Kurama. Naruto se había dirigido directamente a Kumo lo antes posible. Allí, Ichiro le había dado un regaño ya que había llegado un día tarde a recoger su pedido. Pero al menos, había podido obtener el juego de Kuna y que quería, así como la cantidad exacta. Ahora estaban almacenados de forma segura en el monte Myoboku con los sapos hasta que aprendió a poder duplicar la fórmula del sello Iraisin. Sin embargo, Naruto se había quedado en la tierra del rayo una semana más para ver cómo iban las cosas en caso de que sintiera que era necesario intervenir. A pesar de haber ganado esa batalla en el mar, la fuerza principal de Kumo no había sido derrotada. Naruto había visto cómo se había llamado a la fuerza principal desde los campos de batalla de todas las naciones elementales y de regreso a Kumo para tratar de hacer retroceder a las fuerzas de Uzu. Afortunadamente, para ese momento Uzu ya había establecido una fortaleza muy protegida. Sin mencionar que tanto Hiraiya como Sasuke se habían quedado con ellos todo el tiempo. Unos días después de eso, llegó una fuerza de Konoha para ayudar a Uzu a avanzar hacia Kumo. Después de haber visto cómo la fuerza combinada se dirigía constantemente a las puertas de Kumo, Naruto supo que su presencia ya no era necesaria. Fue entonces cuando finalmente dio la vuelta en su camino hacia Uzu. Lo que más asombró al rubio fue el hecho de que los sapos en realidad habían sido capaces de convocarlo de nuevo dentro de Uzu en lugar de que él tratara de colarse en su camino de la misma manera que se había escapado. Aparentemente, los sapos tenían algunos propios dentro del pueblo. Hizo que el rubio se sintiera estúpido ya que podría haber usado ese método para escabullirse en primer lugar. Otra razón por la que había regresado ahora era porque un barco de la flota de Uzu también había regresado. El barco transportaba a los heridos junto con los cadáveres de las bajas que habían sufrido en su campaña hasta el momento. Era algo en lo que Naruto no quería pensar, pero era la realidad. Por mucho que el rubio lo detestara, sabía que iba a haber bajas en el segundo en que Uzu anunciara que participarían en esta maldita guerra. Mirando a Ika, la rubia de repente recordó como sus padres también se habían ido para ser parte de la fuerza a petición de la aldea. El rubio Uzumaki se estaba maldiciendo a sí mismo por haber olvidado eso, ya que había estado allí por una semana más y ni siquiera se había fijado una vez para ver cómo estaban. Naruto podía decir que estaba matando a la chica. No es que pudiera culparla. Estaba seguro de que sentiría lo mismo si estuviera en su lugar. Por lo menos, la chica podía decir que la información había volado sobre su cabeza pero no lo culpaba. A pesar de su duro exterior, Naruto sabía que en realidad era suave por dentro. Eso lo hizo sonreír por un momento, algo que a Ika captó tan bien como él la miraba fijamente. Los dos rápidamente apartaron la mirada el uno del otro y Naruto no estaba seguro de por qué de repente estaba tan avergonzado. Arumiró entre ellos con un movimiento de cabeza. Él no iba a comentar sobre esto, de acuerdo. No era asunto suyo. El trío pronto regresó al pueblo. Pero en lugar de seguir sus respectivos caminos, se dirigieron directamente al puerto principal que tenía el pueblo que sin duda sería donde atracaría el barco. Iban allí a pedido de Naruto y a Ika, pero principalmente de Ika. Quería ver si sus padres estaban allí o no. Esperemos que no, y si estuvieran apenas heridos o algo así. El resto del viaje se hizo en silencio. Pero era cómodo. Naruto estaba contento de estar de vuelta, incluso si una parte de él quería estar en Kumo luchando junto a los demás. Pero Naruto se dio cuenta de que Sasuke estaba manejando eso, incluso si el rubio no sabía por qué el Uchiha se involucró y cómo. Je, algo debe haberle pasado a Esmokoso Uchiha, dijo Kurama con un tono aburrido. Al menos, puedes contar con que no te traicionará por el momento. Nunca pensé eso una vez, Kurama. Kurama negó con la cabeza. La naturaleza confiada de Naruto era tanto un regalo como una maldición a veces. Pero al menos, Kurama podía admitir el hecho de que tal vez había juzgado mal a Esmokoso Uchiha si sus acciones en la batalla eran válidas. Por el momento, se reservaría más opiniones hasta que pudieran hablar cara a cara con el chico. Los tres Uzumaki llegaron al puerto en los siguientes minutos. Y tal como habían adivinado, el barco ya estaba atracado allí. Pudieron ver cómo algunos de los heridos ya estaban siendo sacados de la nave y llevados a tierra donde algunos shinobi médicos ya estaban esperando. Si bien Uzu no tenía a nadie al nivel de Tsunade o Sakura en lo que respecta al ninjutsu médico, tampoco les faltaba. Especialmente porque Naruto podía decir que debían usar foinjutsu de una forma u otra para su ventaja. Algo que Fukasaku había inculcado en su cabeza y en la de sus clones era el hecho de que el foinjutsu tenía infinitas posibilidades. Un verdadero maestro en el arte podría hacer casi cualquier cosa. El único problema era el tiempo. Fuinjutsu no era algo que pudieras aprender de la noche a la mañana, algo que Naruto estaba descubriendo que era cierto incluso con sus clones echándole una mano. La conclusión era que la mayoría de la gente no quería perder el tiempo aprendiendo. Con toda honestidad, Naruto se sentiría de la misma manera excepto que el rubio se dio cuenta de que era su derecho de nacimiento. Su clan se especializó en Fuinjutsu. Como tal, sintió que también necesitaba dominarlo. Además, no estaría de más agregar Fuinjutsu a su arsenal. La sangre bigotuda también señaló una figura familiar que ya estaba allí, una que no había visto en casi dos semanas, incluso si su clon lo hubiera hecho. Yo, Baachan. Kazumi sintió que sus cejas se crisparon ante el apodo antes de darse la vuelta. Y efectivamente, era su rubia favorita corriendo hacia ella con sus dos amigos a cuestas. La mujer dejó escapar un suspiro interno. Ella no se veía tan vieja, ¿verdad? La mujer se calmó, diciéndose que solo era la manera del chico de expresarle afecto. Sin embargo, solo deseaba que él no lo gritara en voz alta. Ah, Naruto-kun, comenzó con una sonrisa a pesar de sus pensamientos, ¿qué te trae a ti y a tus amigos por aquí? Ahí Kachan quiere saber si sus padres ya regresaron o no, respondió Naruto mientras señalaba a la chica que estaba a su lado. Actualmente tenía los ojos fijos en los muchos shinobi heridos que estaban siendo ayudados a salir del barco. Pero hasta ahora, ninguno de ellos eran sus padres. Ah. Pensó Kazumi al darse cuenta. Su corazón estaba con la chica. No era fácil, especialmente a esa edad, esperar saber si tus padres estaban vivos o muertos. Era otro problema más de los muchos que ya tenía con ellos al entrar en esta guerra. Pero había sido decisión de su marido. Y ella necesitaba respetar eso. Sobre todo porque sabía que él no pondría en peligro la vida de su familia sin una buena razón. ¿Pero qué haces aquí, Baachan? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Bueno, Naruto-kun, soy la actual líder del clan en este momento ya que Harashi no está aquí, respondió ella. Parecía como si se hubiera olvidado de mencionar eso. Pero, sinceramente, no era algo que se mencionara en la mesa de la cena. Naruto silbó. Eso es increíble, Baachan. Siempre supe que eras increíble. Él siempre sabe cómo alegrar el día, pensó Kazumi divertida. Ser la líder actual no era algo que le gustara en este momento ya que tenía que ver a sus hermanos siendo llevados cerca de la muerte. Era la única parte del trabajo que detestaba, incluso más que el papeleo. Fue en ese momento que escucharon a Aika soltar un pequeño grito ahogado. Los dos asiguieron rápidamente hacia donde ella miraba. Y efectivamente, su padre estaba caminando por la rampa y hacia el muelle mientras se sostenía el hombro derecho. Desde aquí, Naruto pudo ver cómo el hombre había sido curado de algún tipo de lesión. No pasó mucho tiempo antes de que Aika corriera hacia él. Naruto y Haru pronto los siguieron con Kazumi detrás de ellos, ya sabiendo que técnicamente no se suponía que debían acercarse tanto a la nave. Pero esta vez lo permitiría por el bien de la chica. ¡Papá! Hiroshi, el padre de Aika, miró hacia arriba para ver nada menos que a su hija corriendo hacia él. Verla hizo que la brecha en su corazón creciera aún más porque sabía lo que tendría que hacer en unos momentos. Sería lo más difícil que haría hasta ahora en su vida. Aika lo abrazó tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca. Pero la chica lo soltó rápidamente cuando se puso rígido, sin duda por la herida que había recibido. Estoy tan contenta de verte, dijo Aika con una sonrisa mientras las lágrimas se acumulaban alrededor de sus ojos. Detrás de ella, Naruto y los demás se pararon a cierta distancia para ver el feliz reencuentro entre padre e hija. ¿Dónde está mamá? Aika preguntó mientras miraba detrás de él, tratando de ver si podía ver a la mujer caminando hacia ellos. ¿Ella no volvió contigo? Aika hizo una pausa cuando sintió que su padre se estremecía ante su pregunta. ¿Papá? Y Hiroshi suspiró mientras negaba lentamente con la cabeza. Lo siento, Aika. Pero tu madre, ella, Aika no necesitaba que él terminara su oración. Ella ya sabía lo que él iba a decir. Fue por esa razón que ella lo desconectó, no queriendo escuchar lo que tenía que decir. Eso dolería demasiado. A un lado, Naruto tenía una mirada de asombro en su rostro, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Junto a él, Aru y Kazumi estaban en una situación similar, a lo aún peor. Kazumi simplemente suspiró, una vez más maldiciendo en silencio el hecho de que habían sido arrastrados a esta guerra. Naruto dio un paso adelante con el brazo extendido en un esfuerzo por intentar alcanzar a su amigo. Aika-chan, la chica simplemente se dio la vuelta y pasó junto a él sin decirle una palabra. No hubo lágrimas, pero Naruto podía decir que ella solo estaba siendo fuerte en este momento. Que no quería que otros la vieran llorar. Sintiendo una mano en su hombro, Naruto miró hacia arriba para ver a Kazumi dándole una sonrisa triste. Deberías ir con ella, Naruto-kun. Ella va a necesitar un amigo ahora mismo. Asintiendo, estuvo a punto de perseguirla hasta que miró a Aru, quien sacudió lentamente la cabeza. No creo que sea de ayuda en este momento. Solo tú, Naruto. Asintiendo lentamente de nuevo, Naruto salió corriendo detrás de Aika, mientras se maldecía en silencio por lo que había sucedido. Detrás de él, Hiroshi no movió un músculo, sintiéndose impotente para hacer algo. Él había fallado. Lo siento, Naruto-kun. Esto es mi culpa. Si no hubiera, esto no es tu culpa, Matatabi, dijo Naruto con sinceridad. No podrías haber predicho que esto sucedería. En todo caso, debería haber hecho más. ¿No debería haber solo? Sigue tu propio consejo, Mokoso, interrumpió Kurama con el ceño fruncido. Tampoco podrías haber predicho que esto iba a suceder. En todo caso, el culpable es este maldito mundo shinobi. Es el que hace que tales cosas sean posibles. Así que no te culpes por algo que no hiciste. Solo te lastimarás a ti mismo. Nada más. Naruto no respondió, pero silenciosamente le dio las gracias a Kurama. No le tomó tanto tiempo encontrar a Aika. La chica había despegado hacia el bosque. Pero en lugar de ir por el camino que conducía a donde una vez estuvo el templo, se dirigió a la playa que estaba justo más allá del bosque. Naruto silenciosamente le dio algo de crédito a la chica. Podía correr cuando quería. Al salir del bosque y llegar a la playa, Naruto se dirigió en silencio hacia Aika, quien se sentó en la arena mientras se abrazaba las rodillas como para consolarse un poco. ¿Dejaste a tu padre ahí atrás, sabes? Dijo Naruto en voz baja mientras se sentaba a su lado. Mirándola, Naruto vio como sus palabras habían hecho que la chica se estremeciera un poco. Tendré que disculparme por eso más tarde, Naruto sonrió al escuchar eso. Sabes que no tienes que reprimir tus sentimientos. Si quieres llorar, llora. Es la mejor cura en estas situaciones. Aika lo miró con lágrimas rodando por sus mejillas. Hizo que el corazón de Naruto doliera al ver a la chica vibrante habitual en este estado. De hecho, investigué un poco sobre el Hinchuriki, ya sabes, dijo de la nada. Naruto hizo una pausa al escuchar eso. ¿Por qué? Porque quería llegar a conocerte mejor, admitió en voz baja. A veces pareces estar fuera de nuestro alcance. Lo apasionado que te sientes por tu objetivo. Por lograr la paz. Me hace sentir como si estuviera junto a un gran héroe. Es increíble, sinceramente. A pesar de la situación, Naruto sintió que se sonrojaba por lo que ella estaba diciendo. ¿Pero cómo puedes hacerlo? El rubio la miró con una mirada inquisitiva, el sonrojo desapareciendo. Con tu pasado, tú más que cualquier otra persona deberías tener el derecho de querer destruir este mundo, afirmó Aika mientras miraba hacia las olas. En este punto, ya había tomado una decisión sobre cómo pensaba que era el pasado de Naruto. No sabía cómo, pero simplemente lo sabía. Mirándolo, agregó. Honestamente, no puedo decir que te culpe por querer destruir el mundo en lugar de querer salvarlo. Porque eso es lo que siento en este momento. Y mi dolor probablemente no sea nada comparado con el tuyo. No digas eso, dijo Naruto con un movimiento de cabeza mientras pasaba su brazo alrededor de la chica, acercándola a él. El dolor es el dolor. No hay necesidad de hacer ninguna comparación. No voy a tomar a la ligera lo que estás pasando. Sé que tiene que ser duro. He tenido ganas de abandonar todo a veces también. Para le doy la espalda a todo lo que creo. No ha sido fácil. He perdido. He estado solo. Y hubo un tiempo en que yo también odiaba al mundo. Pero me he dado cuenta de que no todo en este mundo es oscuro. También hay bondad. Me di cuenta de esto a través de los muchos lazos que he formado a lo largo del camino. Es por eso que no puedo rendirme. Demasiadas personas han confiado en mí para permitirme llegar a donde estoy hoy. Si lo hice, estaría traicionando a cada uno de ellos y su confianza en mí. Y simplemente no puedo hacer eso. Aika dejó caer su cabeza en el hueco del cuello de Naruto. A pesar de la sudadera con capucha que llevaba, todavía podía oler su aroma. Eso, combinado con la calidez natural que emitía, fue suficiente para que la chica se olvidara de todo excepto de este momento. Realmente fue una sensación maravillosa. ¿Es por eso que no estás de acuerdo con el plan Infinite Tsukuyomi? Naruto asintió. Sí. Es mundo no es real. Es solo una ilusión. Un escape. No importa cómo te gustaría verlo. Todo se reduce a eso. Pero esta es la realidad, dijo Aika en un susurro. Tales cosas que quieres que sean posibles solo pueden suceder en sueños. La realidad solo te aboceteará y te dirá que tal objetivo nunca se puede alcanzar en ella. Naruto se rió entre dientes. Tal vez sea así. Pero incluso entonces, demasiadas personas creen en mí como para simplemente rendirme así. Y no estoy solo tratando de lograr esto. Te tengo a ti como uno. Y eso hace que mi objetivo esté cada vez más cerca de lograr. Al menos, eso es lo que creo. Además, también se me conoce por ser extremadamente impredecible. Puedo hacer posible lo imposible. Realmente eres un idiota, bigotes. Naruto simplemente sonrió, sintiendo a la chica relajarse en sus brazos. Tal vez lo era. Tal vez lo que estaba haciendo era infructuoso. Pero aún así, no se daría por vencido. Uzumaki Naruto nunca renunció a sus sueños. Eso fue un hecho. Y mirando a la chica en sus brazos, Naruto se dio cuenta de que él también quería protegerla. Nunca dejarla sentir lo que había sentido hoy. Quería mantenerla a salvo. Junto con el resto del pueblo. Puede que haya tardado demasiado en hacer que muchas cosas dejaran de ocurrir en esta guerra, pero en la próxima se aseguraría de no dejar que las cosas se salieran de control. Y que la próxima guerra sería la última. Para bien, mirando hacia el mar frente a él, Naruto se hizo esa promesa a sí mismo. Aika ya estaba profundamente dormida en sus brazos. Lin-Lin-Lin-Lin-Lin. Arashi suspiró profundamente en su cabeza cuando todos los miembros que componían el consejo del clan se pararon frente a él con lo que podría describirse sin rodeos como expresiones de enojo. Tal vez no tanto enojado como molesto. Y el jefe del clan sabía por qué estaban actualmente a Teumor. Una parte de él sentía lo mismo que ellos. Honestamente, no sabía cómo sentirse acerca de eso exactamente. Había pasado un mes desde esa batalla en el mar en la que Uzu había podido convertir la batalla a su favor. También habían pasado unos dos días desde que la Segunda Guerra Shinobi había llegado oficialmente a su fin. ¿Cómo se había rendido primero? Era de esperar, por supuesto. Por razones que Arashi no entendía del todo, el Santaime Raikage no había mostrado su rostro después de haber podido abrirse camino hacia la Tierra del Rayo. El anciano Uzumaki estaba seguro de que las cosas habrían sido aún más difíciles si ese hombre hubiera entrado en escena. Pero no lo había hecho. Arashi no se había detenido en eso, por supuesto. Solo estaba agradecido por ese hecho. En cualquier caso, viendo que Uzu realmente iba a llegar a su aldea, Kumo lo había dejado. En otras palabras, habían anunciado oficialmente su rendición. No fue poco después de eso, Iwa también había anunciado que se rendían ya que Konoha había podido hacer retroceder sus ofensivas en ese frente. Y como Kumo ya no está en la guerra, Konoha realmente podría centrar su atención en ellos. Arashi lo encontró distraídamente divertido al pensar en un oki furioso en su oficina por su fracaso. Sin duda, el Santaime Raikage sería de la misma manera. También fue poco después que el misterioso Uchiha también desapareció sin dejar rastro, algo por lo que Arashi todavía estaba irritado. No le gustó el hecho de que el hombre los estaba ayudando sin ser explícitamente claro con sus motivos. Había intentado preguntarle a Jiraiya, pero incluso él se había negado a responder sus preguntas. Sin embargo, viendo que los había ayudado a salir de algunas situaciones problemáticas, Arashi no vio la necesidad de impulsar más el problema, por ahora. En cualquier caso, fue todo esto lo que condujo a este fatídico momento en su oficina después de que finalmente regresó del campo de batalla. Honestamente, Arashi no quería lidiar con esto en este momento. Pero sabía que cuanto más lo pospusiera, peor se pondrían las cosas. Especialmente porque el estado de ánimo del clan no era el mejor en este momento, incluso si la guerra había llegado a su fin. Ya sabes por qué estamos aquí, Arashi. Arashi finalmente suspiró en voz alta, frotándose la frente. Podía sentir que le venía un dolor de cabeza. Sí. Y agradecería que pudiéramos omitir toda la actitud melodramática que tienes. Todo lo que quiero hacer es ir a casa y pasar un tiempo con mi familia. El jefe del clan actual pudo ver como la mayoría de los miembros del consejo entendieron su sentimiento. Pero también tenían el propósito de servir como jefes de la aldea. Después de todo, el destino de todo el clan descansaba sobre sus hombros. No era algo que Arashi encontrara reconfortante en lo más mínimo. Pero también lo era el trabajo para el que fue elegido. Y lo haría lo mejor que pudiera. Uno de los miembros dio un paso adelante. Él fue sin duda el portavoz elegido por el resto de ellos. Como sabes, Arashi, la razón por la que la mayoría de nosotros aceptamos la apelación de Konoha fue en gran parte por el plan que nos presentaste. No cuestionamos cómo y por qué ya tenías uno elaborado en tan poco tiempo. Cantidad de tiempo. Después de todo, siempre hemos tenido una estrecha relación con Konoha. Sin embargo, lo que ha ocurrido aquí es algo que no se puede permitir que se repita. Arashi siempre había sabido que la mayoría, si no todos, los miembros del consejo ya sabían que estaba preparado para que Konoha les pidiera ayuda. Después de todo, había sido la elección más lógica. De lo contrario, la guerra se habría visto obligada a prolongarse aún más de lo que lo había hecho. Y el Uzumaki no estaba seguro de cómo le iría a Konoha en tal evento. Eso no quiere decir que pensara que perderían. Pero al mismo tiempo, la victoria tampoco sería tan fácil. Entiendo de dónde vienes, dijo Arashi después de unos momentos. Siento lo mismo. Pero fue la guerra. Nunca se puede estar 100% seguro de qué sospechar en tal evento. Además, siempre existiría el hecho de que las bajas podrían, no nos vengas con esa mierda, interrumpió el miembro del consejo con el ceño fruncido. Por el momento, no estaban de humor para aguantar ninguna tontería que les lanzaran. Al igual que Arashi, también querían terminar con esta terrible experiencia. Pero de tal manera que beneficiaría al clan y al pueblo. Ya hemos leído los índromes. Tanto Kumo como Kiri ya estaban al acecho de nuestras fuerzas. Lo que nos hace preguntarnos cómo sabían lo que pretendías hacer. Arashi frunció el ceño. Realmente tampoco se andaban con rodeos. Al menos, no habían mencionado el papel del Uchiha en el ataque. Aún. No era como cualquier otro shinobi del clan aparte de su hijo y Kenji sabía que había sido un Uchiha de todos modos. ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de decir aquí? Arashi preguntó lentamente. El miembro del clan se encogió de hombros. No estamos diciendo nada. Simplemente estamos especulando. Y son estas especulaciones las que una vez más nos han recordado por qué no tratamos con extraños en primer lugar. Arashi entrecerró los ojos. ¿Estás insinuando que también quieres cortar los lazos con Konoha? Al ver su silencio como su acuerdo, Arashi agregó. Ese es un movimiento audaz. Bastante radical si lo digo yo mismo. No radical sino un ajuste, replicó otro miembro. Siempre hemos creído que nuestra postura de aislarnos del resto de las naciones elementales siempre ha sido contradicha por nuestra alianza con Konoha. Después de todo, nunca nos habrían arrastrado a la guerra si no la tuviéramos. La familia no estaría sufriendo en este momento si no fuera por la alianza. Arashi toco. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo que haga, no? Te pedimos que sigas la voluntad del clan, dijo el miembro del clan desde el principio. Tal vez no lo sientas ya que no perdiste a nadie. Pero otros han perdido hermanos, hermanas, madres y padres por esto. No es, considero a todo el clan como parte de mi familia, dijo Arashi con los ojos entrecerrados. Estoy sufriendo tanto como ellos por las pérdidas que hemos sufrido. Entonces debes entender de dónde venimos. Ser arrastrados a asuntos que no nos conciernen solo nos hará daño. El resto del mundo puede hacer lo que le plazca. Debemos cuidar de los nuestros aquí. Arashi miró entre los miembros del consejo y se dio cuenta de que todos estaban totalmente de acuerdo con esto. De hecho, era una vista rara. En su mayoría se dividió por la mitad en casi todos los problemas que surgieron. Pero parecía que esto era lo único en lo que podían estar de acuerdo. Y no fueron solo ellos. Arashi sabía que no estaban exagerando cuando le dijeron que siguiera la voluntad del clan. La mayoría estaría de acuerdo con el consejo aquí bien. Arashi también sabía que si hacía lo que ellos querían, lo salvaría de otro problema importante con el que pronto tendría que lidiar también. Pero si lo hizo y... No puedo hacer lo que me pides, dijo finalmente Arashi mientras se levantaba de su asiento. Mirando las caras sorprendidas del consejo, Arashi agregó. No puedo hacer lo que dices, pero haré lo que quieras. Los miembros del consejo se miraron unos a otros, sin estar seguros de lo que estaba diciendo. Arashi suspiró antes de dar más detalles. Nuestra alianza con Konoha siempre se ha basado en nuestros lazos con nuestros parientes del clan Senju. Nos guste o no, alguna vez fuimos parte del mismo clan. Ellos son nuestra familia. Y Konoha es su mayor tesoro. Por eso nuestra alianza con ellos ha durado lo que ha durado. No creo que cortar un lazo así sea la mejor solución a esta situación. Sin embargo, también entiendo lo que dices. Nos pidieron que participáramos en algo que era no es de nuestra incumbencia. Y como tal, debido a mi elección, ahora nos vemos obligados a lidiar con las pérdidas que han ocurrido. En el fondo de su mente, Arashi maldijo a Danzo y su misma existencia. No había muchas personas que Arashi admitiera sin rodeos que no le gustaban. Pero Danzo ciertamente se había ganado su lugar en esa lista. Volviendo su atención a los miembros del consejo, añadió Arashi. Y como tal, pediré una enmienda a nuestro tratado con ellos en el que quedará perfectamente claro que en ningún caso, salvo que nuestros propios derechos y libertades estén amenazados, llegaremos a tomar parte en un conflicto entre las otras naciones incluso si Konoha nos pidiera ayuda. Después de su proclamación, siguió el silencio. Arashi observó cómo el consejo consideraba su proclamación antes de que comenzaran a murmurar entre ellos. El líder del clan ya sabía que si insistían más en el tema, tendría que ceder. Con el resto de la aldea apoyándolos, Arashi no tendría otra alternativa. Este murmullo duró varios momentos hasta que el vocero elegido se adelantó una vez más. Muy bien. Aceptaremos esos términos. Solo te pedimos que te ocupes de esto de inmediato. El clan está cansado en este momento y exigen que esto se haga lo antes posible. Arashi asintió, ya consciente de ese hecho. El hombre volvió a sentarse después de que los miembros del consejo se hubieran despedido. Otro suspiro escapó de sus labios. La política sí que era problemática. Pero este problema en particular realmente no trataba tanto con la política como con el hecho de que el clan estaba bastante harto de ser arrastrado a los asuntos del resto del mundo shinobi. No es que Arashi pudiera criticar el pensamiento. Él tampoco estaba tan contento con cómo habían resultado las cosas. Era una de las principales razones por las que se había decidido por el compromiso que había presentado a los miembros del consejo. Arashi sabía que Hiruzen, al diablo con Konoha en su conjunto, probablemente no estaría feliz con este nuevo cambio. Pero era un cambio que Arashi aceptaría. Su familia había hablado y él llevaría a cabo su voluntad. No solo eso, sino que Arashi sabía que si Konoha hablaba demasiado, entonces realmente cortaría todos los lazos con ellos. Al diablo con darles un nuevo contenedor. Solo tendrían que lidiar con la ira del Kyuubi por su cuenta. Incluso Simito desaprobaba el pensamiento. Suspirando por cuarta vez, Arashi pasó una mano por su cabello, su cabeza llena de cientos de pensamientos. Había tantas cosas para las que todavía no tenía respuestas. Después de todo, se les había presentado una nueva anomalía. Ese misterioso y poderoso chakra. Arashi podía decir que ese chakra en bruto no era algo que cualquiera pudiera controlar. Y eso incluso suponiendo que alguien lo había estado controlando. Pero era la única suposición lógica. Los cañones de artillería de Kumo habían sido destruidos momentos después de que el misterioso Uchiha destruyera la floca de Kiri. Si el Uchiha podía controlar tal poder, entonces no era tan loco imaginar que alguien más pudiera ejercer un poder igual al suyo. ¿Son dos? ¿O más? Arashi pensó con los ojos entrecerrados. ¿Podría ser otro Uchiha tratando de ayudarlos por alguna razón? Pero eso sería una locura. Uno era bastante extraño. ¿Pero dos? Imposible. Sacudiendo la cabeza, Arashi se levantó de su silla antes de salir de su oficina. Podría pensar en todo esto un poco más después de descansar un poco y pasar un tiempo con su familia. Eso era todo lo que le importaba en este momento. Después de haber cerrado la puerta, hubo una ráfaga de humo desde fuera de su oficina. Kusina se dio cuenta de que Naruto no estaba de muy buen humor en este momento. ¿Y cómo podía saber eso? Bueno, su ceño delataba ese hecho. A medida que pasaban las semanas, la joven se había dado a la tarea de observar al rubio cada vez más. Y ella no sabía por qué estaba haciendo tal cosa. No hace falta decir que la enfurecía. Otro sentimiento que también había estado experimentando eran los celos hacia Aika. Y una vez más, no tenía idea de por qué sentiría algo así por la chica. Después de todo, su vida era genial. Tenía dos padres amorosos. Ella era la hija del jefe del clan. Tenía una casa maravillosa. Cualquier cosa que ella pudiera pedir y luego algunos estaban presentes en su vida. ¿Entonces por qué? De todos modos, la niña esperó pacientemente en su asiento mientras todos esperaban a que llegara su padre para poder preparar la cena. Ya era de noche, lo que hizo que Kusina se sintiera un poco aprensiva. Su padre nunca se quedaba fuera tan tarde. Por otra parte, la niña tenía la sensación de que su padre probablemente tenía muchas cosas en su plato después de que terminara la guerra. ¿Qué pasa, Naruto-kun? Los oídos de Kusina se animaron al escuchar a su madre preguntarle al rubio con bigotes qué le pasaba. Kusina entrecerró los ojos cuando vio al chico poner una sonrisa falsa en su rostro. Ella era una experta en eso, después de todo. Podía detectarlo a una mira de distancia. No pasa nada malo, va a Chan. Solo tengo hambre, eso es todo. Kazumi asintió, con una mirada de comprensión en su rostro. La mujer ya sabía que el rubio tenía uno de los mayores apetitos, incluso para un uzumaki. Luego lanzó una mirada preocupada hacia la puerta. Un momento después, se abrió cuando Arashi finalmente entró en la habitación. Ya era hora de que llegaras aquí, dijo Kazumi con una sonrisa. Pero Arashi entendió el significado oculto que ella le estaba lanzando. Necesitaban hablar. Asintiendo, Arashi ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa. Kaito simplemente miró a su padre antes de volver su atención a su propia comida. Ya tenía un buen presentimiento de lo que había mantenido a su padre en la oficina más tarde de lo habitual. Kenji ya le había explicado bastante las cosas. Y honestamente, el joven Honin estaba indeciso sobre todo el asunto. Honestamente, no sabía qué hacer con la demanda del pueblo. Por otra parte, Kaito también se dio cuenta de que tal cosa ya estaba fuera de sus manos. Todo el pueblo lo quería, así que se haría. La cena comenzó después de eso. El silencio que trajo consigo, sin embargo, no fue tan reconfortante. Incluso Kusina podría darse cuenta de eso. Y a ella no le gustó. Había esperado durante casi un mes a que su familia volviera a estar junta como una sola. Había esperado que las cosas mejoraran después de eso. Pero en cambio, lo contrario estaba ocurriendo actualmente. El pelirrojo miró a Naruto de nuevo, tratando de entender su opinión sobre esto. Pero en cambio, toda su atención se centró en la comida que tenía delante con el ceño fruncido todavía presente. Al menos estaba tratando de ocultarlo un poco a diferencia de antes. Pero todavía estaba allí. Kusina se recordó mentalmente a sí misma que necesitaría obtener algunas respuestas de él más tarde esta noche. Kusina, Naruto. ¿Qué les parecen las nuevas lecciones en la academia? Kusina volvió su atención a su padre. Inmediatamente, ella sonrió. Pero tampoco era una sonrisa verdadera. Están bien, supongo. Sensei ni siquiera nos ha enseñado ningún jutsu todavía, lo cual apesta. Especialmente porque entrenar con nuestros propios elementos es tan difícil. Ara si se rió entre dientes al ver a su hija hacer un puchero. Bueno, te alegrará saber que las lecciones continuarán como están. Así que pronto podrás aprender jutsu asombroso. Tanto Kazumi como Kaito lo miraron con una mirada inquisitiva, que el hombre ignoró por ahora. Ya sabía lo que querían preguntar. Se suponía que el nuevo regimiento de entrenamiento en la academia solo estaría presente durante tiempos de guerra. Pero al ver las pérdidas que habían sufrido durante la guerra, Ara si consideró adecuado mantener el regimiento de entrenamiento como estaba para que su futuro shinobi estuviera aún más preparado en el futuro para lo que fuera que surgiera. El consejo también había apoyado su decisión. Así que no tuvo oposición a su nueva ley. Los ojos de Kusina brillaron, sus pensamientos anteriores desaparecieron por ahora. Ya podía verse a sí misma, luchando contra ninjas fuertes con sus técnicas ultra secretas y convirtiéndose en la mejor kunoichi de Uzu. Eso definitivamente mostraría a Aika bien. Ver a su hija alegrarse hizo que Kazumi sonriera, a pesar de que tenía muchas preguntas que hacerle a su esposo después de la cena. Ambos estaban tan distraídos en sus propios pensamientos que no notaron cuando Naruto se puso de pie y salió de la habitación hacia las escaleras para llegar a su habitación. Nadie excepto Kaito que fue quien decidió seguir al rubio. Naruto se detuvo en la parte superior de las escaleras al sentir a alguien detrás de él. Dándose la vuelta, el rubio miró fijamente a su tío. Parece que algo te está molestando, comentó Kaito desde el pie de las escaleras. No estás siendo tuyo habitual. Naruto no respondió. O más bien no sabía cómo responder. No sabía que el Honin ni siquiera lo estaría observando. Solo estoy cansado. Kaito levantó una ceja ante la respuesta. Entonces, primero tenías mucha hambre. Y ahora estás cansado. ¿Estás seguro de que eso es todo? Naruto simplemente asintió, sin saber a dónde iba su tío con todo esto. A decir verdad, esta era la primera vez que hablaba con el Honin uno a uno. Fue, incómodo por decirlo menos. Kaito se quedó en silencio por unos momentos. Naruto se preguntó si esa era su señal para irse. Pero luego Kaito continuó. Realmente no sé cómo te sientes por nosotros. Pero sé que no puedes ser tan negativo si llamas a mi madre Baachan y has tratado de hacer que mi hermana salga de su caparazón también. Solo debes saber que, para bien o para mal, ahora eres parte de nuestra familia. Eso significa que si tienes un problema, puedes hablar con nosotros para que te ayudemos. Estaremos allí para ayudarte. Naruto observó a su tío volverse hacia la habitación donde estaban los demás. El rubio no respondió, una vez más sin saber qué decir. Bueno, eso fue una sorpresa. Sinceramente, estaba pensando que solo era un bastardo de corazón frío todo este tiempo. Naruto no respondió a la declaración de Kurama mientras se acostaba en su cama dentro de su habitación. A decir verdad, una parte de él estaba de acuerdo con el Bijou. Excepto que también sabía que debajo de ese exterior duro, su futuro tío también era una buena persona. Pero eso no era lo que preocupaba al rubio en este momento. Tenía otro asunto importante con el que tenía que lidiar. Principalmente la decisión a la que habían llegado el consejo y su abuelo. No hay mucho que puedas hacer al respecto, chico, dijo Son Goku con voz ronca. En este momento, no tienes nada que decir en el funcionamiento de la aldea. Demonios, tendrás suerte si no comienzan a intentar investigar de dónde vienes ahora que la guerra ha terminado. El mono tiene razón, mocoso, dijo Kurama, ignorando el grito de indignación de Son Goku. No me sorprendería si comienzan a desenterrar cosas sobre ti nuevamente. Será difícil soltearlo. Naruto permaneció en silencio, su mente pasando por cientos de escenarios diferentes en este momento. Necesitaba pensar en algo. Y rápido. Sin embargo, no estaba hablando de las preocupaciones de los Bijous. Se ocuparía de eso cuando llegara el momento. Él no era uno para planear con anticipación de esa manera. Sin embargo, al mismo tiempo, tendría que tener algo listo. Por si acaso. Pero por ahora, se le ocurrió otra idea. Kurama, Shukaku. Voy a necesitar tu ayuda. Eeeh. Shukaku habló en un tono aburrido. ¿Para qué? No estamos en batalla ni nada en este momento. Kurama decidió no comentar, ya que tenía una idea de lo que quería hacer su compañero. Estoy necesitando tu arena. No somos buenos padres, ¿verdad? Kaito suspiró ante la mirada abatida en el rostro de su madre. No es tu culpa. El niño es astuto. Si no hubiera estado prestando atención, él también me habría pasado. En ese momento, él, junto con sus padres, se encontraban en la oficina de su padre dentro de su casa. La cena había terminado con Kusina ya en su habitación y en la cama. Kaito no dudaba que su hermana pequeña probablemente todavía estaba levantada y tratando de ver si podía escuchar algo de lo que estaban a punto de decir. Hablando de eso, comenzó Kaito, haciendo que su padre lo mirara desde su postura detrás de su escritorio. ¿Eso significa que vamos a ver si podemos localizar a los padres del niño de nuevo? No tiene sentido eso ahora, dijo Kazumi con un movimiento de cabeza. No me importa lo que alguien tenga que decir. Se queda con nosotros. Eso es todo. Arashi suspiró. Ya le había preguntado a su esposa si había habido algo sospechoso con el niño desde que se fue. Una parte de él casi esperaba ver a alguien tratando de atacar a Uzumi mientras estaba fuera. Era una de las razones por las que no se había llevado a todos los shinobis de la aldea con él. Pero Kazumi le había dicho que nada de eso había sucedido. Todo había estado en calma. Le había traído una gran alegría cuando escuchó eso. Creo que en este momento podemos descartar que el chico esté aquí por motivos alternativos. ¿No estás de acuerdo, Kaito? El honen suspiró. Ya no sé qué pensar sobre él. Todo lo que puedo decir es que se ha ganado mi confianza por ahora. Eso es todo. Arashi se rió entre dientes cuando su hijo comenzó a caminar hacia la puerta. Dicho eso, voy a llamarlo una noche. Dándoles las buenas noches, Kaito salió de la oficina y se dirigió a su propia habitación para tratar de dormir un poco. Volviéndose hacia su esposo, Kazumi preguntó. Entonces, ¿te importaría decirme por qué estás dejando el regimiento de entrenamiento en la academia como está? Arashi suspiró ante la pregunta. El pueblo no está de buen humor en este momento, Kazumi. Estoy seguro de que ya lo sabes. Algunos cambios van a ocurrir de aquí en adelante. No tengo ninguna duda de que el pueblo se hundirá aún más. Más profundo en aislarse del resto del mundo. Es algo que no puedo evitar que suceda. Una de las razones es porque no creo que sea una mala idea para empezar. Pero al mismo tiempo, viendo como muchos de mis shinobi murieron, quiero que la generación futura esté realmente preparada para lo que está por venir. Siento que asegurarme de que puedan manejar el manto de la responsabilidad comienza en la academia. Es por eso que no planeo cambiando el regimiento de entrenamiento. Por supuesto, habrá algunos ajustes. Por ejemplo, no habrá clases todos los días como es. Ha sido este último mes. Pero estoy seguro de que entiendes a dónde quiero llegar aquí. Kazumi también suspiró pero asintió. Sí. Lo hago. No es como si estuviera en desacuerdo aquí. En primer lugar, ni siquiera apoyé involucrarme en la guerra. Lo sé, dijo Arashi en voz baja. Tal vez estaba siendo ingenuo al aceptar. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Tenemos que mirar hacia el futuro. Al menos eso lo entiendes. Tanto Arashi como Kazumi quedaron inmediatamente espalda con espalda cuando la extraña voz llegó a sus oídos. Sus ojos se vieron instantáneamente atraídos por las ventanas que se habían abierto para permitir que les llegara algo del aire fresco de la noche. Y agachado junto a uno de ellos había un individuo encapuchado, sin duda el que había hablado antes. ¿Quién eres y qué haces aquí? Arashi preguntó con los ojos entrecerrados. No soy alguien de quien tengas que preocuparte. Respondió mientras saltaba instantáneamente dentro de la oficina. Tanto Arashi como Kazumi notaron lo bajo que era. En cuanto a por qué estoy aquí, es por la dirección a la que se dirige este pueblo. Dejando a un lado su altura, Arashi levantó una ceja ante la declaración. ¿Y qué interés tiene eso para ti? Kazumi cuestionó, preparada para defenderse si surgiera la necesidad. Tiene todo que ver conmigo. Ambos se sorprendieron por la declaración. Al menos, eso fue hasta que Arashi sintió algo familiar con quienquiera que fuera esta persona. ¿Tú, tú eres el que destruyó las armas de Kumo ese día, no? La persona no respondió. Pero Arashi no necesitaba que respondiera para saber que tenía razón. Mientras tanto, Kazumi tenía una mirada inquisitiva. Ella había leído los informes de esa batalla, por supuesto. Pero ella no había oído nada sobre esto. Ya sea que lo fuera o no, no importa en este momento. Lo que importa es lo que este pueblo pretende hacer. Cualquiera que sea el camino que elijamos seguir, es nuestra propia elección. No queremos quedar atrapados en más batallas que no tienen nada que ver con nosotros. Solo nos traerá la ruina, afirmó Arashi. Incluso si nos ayudarás, así es como van a ser las cosas. Lo que pasa allá importa aquí. Arashi simplemente levantó una ceja. El individuo encapuchado comenzó a caminar por la oficina. Ahora, ¿crees que los asuntos del mundo no tienen nada que ver contigo? Bueno, eso es incorrecto. Tú mismo ya deberías saber esto. No importa lo que digas, no importa lo que hagas, siempre habrá alguien que cambiará. Su mirada hacia ti. El embargo que Kumo te impuso durante la guerra es un excelente ejemplo. No estabas participando en la guerra. No estabas ayudando a Konoha. Entonces, ¿qué propones exactamente? Arashi preguntó con los ojos entrecerrados. Que no se aíslen. Porque si lo hacen, si no comienzan a prestar atención a lo que sucede en todo el mundo, es posible que un día se encuentren atrapados en un problema sin nadie que los ayude. Entiendo que ahí fueron pérdidas. Pero darle la espalda al resto del mundo tampoco es la respuesta. Incluso si me convences, la gente de la aldea ha hablado, dijo Arashi con un movimiento de cabeza. El asunto está fuera de mis manos ahora. No lo creo. Arashi no respondió cuando el individuo se detuvo frente a él, de espaldas a una ventana abierta. Si realmente quisieras, estoy seguro de que encontrarías una manera de luchar contra esto. Ese es el tipo de hombre que eres, Uzumaki Arashi. El individuo encapuchado les dio la espalda, ya habiendo dicho todo lo que quería. Esperar. Se detuvo a mitad de camino cuando la voz de Kazumi llegó a sus oídos. ¿Quién eres tú? ¿Puedes llamarme, Sombra? Desapareció en un remolino de arena después de haber dicho la última palabra. Mientras Arashi y Kazumi tenían su propia confrontación, Kusina estaba reuniendo su coraje para hacer su propia pequeña confrontación. Después de asegurarse de que nadie la había visto, la chica, ahora con su pijama morado, se paró frente a la puerta de Naruto. Kusina realmente no sabía lo que quería lograr, excepto tal vez entender que tenía a la rubia de tal humor esta noche. Pero una parte de ella sabía que había más que eso. ¿Y si es así, cuál sería ese más? Porque la chica realmente no tenía idea. Haciendo acopio de valor, la chica finalmente llamó a la puerta, asegurándose de no ser lo suficientemente fuerte para que nadie la escuchara, pero lo suficiente para que Naruto lo escuchara. Y afortunadamente, unos momentos después, el rubio que estaba detrás abrió la puerta con una expresión somnolienta. Actualmente no vestía nada más que sus calzoncillos con lo que parecían tener dibujos de tazas de ramen en ellos. El rostro de Kusina se puso tan rojo como su cabello, su mente estaba demasiado preocupada para tratar de averiguarle dónde los había sacado. ¿HMM? ¿Kusina? ¿What's up? ¿No es demasiado tarde para hablar ahora? Cuestionó el rubio somnoliento mientras pasaba una mano por su cabello puntiagudo. Solo ponte algo de ropa, idiota. Exclamó la chica antes de llevar rápidamente una mano a su boca. Mirando hacia la habitación de Kaito, suspiró aliviada cuando la puerta no se abrió. Naruto no tenía idea de lo que estaba sucediendo cuando Kusina todavía sonrojada lo empujó hacia adentro. Unos momentos después, con un par de sudaderas negras y una camiseta naranja, Naruto se rascó la nuca mientras miraba a la chica que se retorcía delante de él. ¿Entonces qué hay de nuevo? Honestamente, el rubio no sabía de qué otra manera comenzar la conversación, especialmente porque no sabía qué estaba haciendo la chica aquí. ¿Por qué estabas tan deprimido durante la cena? Naruto fue momentáneamente sorprendido por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Saliendo de su mansedumbre, Kusina miró al rubio a los ojos. ¿Sabes a lo que me refiero? Estabas con el ceño fruncido esta noche. Fue raro. Así que solo quiero saber por qué. Naruto se rascó la mejilla, sin saber cómo responder a eso. Primero Kaito y ahora ella. Extraño. Parecía como si su familia prestara más atención a sus expresiones faciales y estado de ánimo de lo que él creía. Tendría que ser más cuidadoso de ahora en adelante entonces. No es nada realmente, dijo Naruto al fin. Estaba cansada. Pero ahora me siento mejor. Sin embargo, gracias por preguntar. Realmente significa mucho. N no es como si no me fuera a dar cuenta, ya sabes. Naruto levantó una ceja al ver a Kusina alejarse de él. También se dio cuenta de su tartamudeo. Qué extraño. Tenía que estar de acuerdo con Shikamaru. Las chicas eran raras. ¿Eso es todo? Kusina hizo una pausa, sin saber cómo responder a eso. Honestamente, no sabía qué hacer desde aquí. Planificar las cosas no era precisamente su fuerte. Estaba lamentando severamente su decisión de venir aquí en primer lugar en este momento. Sí, eso es todo. Naruto no pudo evitar verse aún más confundido que antes cuando Kusina literalmente corrió hacia la puerta. Pero antes de salir de la habitación, la niña se dio la vuelta. Buenas noches. No hace falta decir que el rubio bigotudo estaba aún más perdido que nunca por lo que acababa de suceder cuando la puerta se cerró. ¿De qué se trataba todo eso? O bien. Estoy seguro de que el jefe pensará en algo. Será mejor que disfrute de la vida fácil. Con eso, el clon volvió a la cama, sin molestarse en quitarse la ropa de nuevo. Sería demasiado problemático. ¿Eres audaz, Naruto? Naruto se rió entre dientes cuando Haru le lanzó una mirada de desaprobación. Los dos se dirigían al centro del pueblo después de otro día en la academia. Aika se había ido rápidamente a casa, sin duda para estar con su padre. Naruto no podía culparla exactamente. El hombre había estado deprimido desde que había regresado. Aika quería asegurarse de que su padre supiera que ella todavía estaba allí para él, incluso si también estaba herida por la pérdida de su madre. No sé a qué te refieres, Haru. Hice lo que cualquier otra persona haría en mi situación. Haru negó con la cabeza. Sabía que tratar de hacer entrar en razón a su amigo rubio no lo llevaría a ninguna parte. Tampoco podía realmente evitar que espiara en reuniones importantes. Dejando eso de lado por ahora, Haru preguntó. Supongo que no estás muy contento con esto. No, no lo soy, fue la respuesta instantánea de Naruto. Conseguir que el pueblo salga de este aislacionismo será mi primera tarea. Haru miró a Naruto, una vez más admirando la posición apasionada del rubio sobre sus creencias. Era algo que Haru también deseaba sentir algún día. Sabía que una vez que lo hiciera, estaría un paso más cerca de convertirse en el mejor shinobi que podría ser. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? Preguntó Haru. Nunca me lo dijiste. El rubio no respondió. Su cabeza estaba llena de muchos pensamientos mientras observaba a muchas personas caminando a su alrededor y con sus vidas. Este era su clan. Esta era su familia. El que había jurado proteger. Por el momento, pensaron que involucrarse con el resto del mundo solo les traería problemas. Y Naruto pudo ver por qué pensarían tal cosa. Este lugar era realmente pacífico. La violencia y el crimen eran prácticamente inexistentes. Eso tenía que ver con el hecho de que todos se consideraban una familia. ¿Cuáles eran? Entonces, ¿por qué atacarían a uno de los suyos? No tendría sentido. Al comprender esto, Naruto se dio cuenta de que si quería tener alguna posibilidad de asegurarse de que la paz floreciera en el resto de las naciones elementales, tendría que encontrar la manera de transmitir este sentimiento al resto de las naciones. Algo que sabía que no sería fácil. En este punto, cada nación tenía rencor entre sí. Se identificaron demasiado con su propio pueblo. Lo cual no era necesariamente algo malo. Sin embargo, también hizo posible que surgieran conflictos entre los pueblos, ya que no se consideraban parte de la misma familia. Esa va a ser la parte difícil, está bien, pensó Naruto. Fue sacado de sus pensamientos al ver a algo detenerse frente a él. ¿Me estás escuchando o qué? Naruto sonrió. El chico definitivamente se había vuelto más audaz. Bien por él. Lo siento, lo siento. Solo estoy pensando en muchas cosas. En cuanto a tu pregunta anterior, solo estoy tratando de familiarizarme un poco más con el pueblo, supongo. Haru levantó una ceja ante la respuesta. ¿Qué quieres decir con eso? Encogiéndose de hombros, Naruto dijo. Supongo que no he caminado exactamente por el pueblo solo por diversión, ya sabes. Eso es prácticamente todo lo que estoy haciendo en este momento. Después de unos momentos de silencio, Haru negó con la cabeza antes de comenzar a caminar de nuevo. Aika tiene razón. Realmente eres raro, Naruto. Las cejas de Naruto se torcieron ante eso antes de comenzar a seguirlo. Oí, no empieces a decir eso ahora. Ya tengo suficiente de Aika. Lo que digas. Haru se contuvo de reír al ver a Naruto hacer un puchero. Era más divertido meterse con el rubio de lo que se había dado cuenta. Tendría que empezar a hacerlo un poco más a menudo ahora bien. El silencio una vez más reinó entre los dos. Pero era cómodo. La mente de Naruto volvió a lo que había estado pensando antes. Entre otras cosas. Más específicamente Sasuke. El rubio aún no había entendido que había pasado con el Uchiha. Solo podía suponer que había sido algo importante, tal como había dicho Kurama. O bien. Naruto ya sabía que podía contar con él para que se encargara de las cosas por su parte. Después de todo, el orgullo del chico no le permitiría hacer menos. Pero otro pensamiento también se apoderó de él. Sasuke se había vuelto más fuerte. El bigotudo Uzumaki aún tenía que determinar qué tan fuerte era su amigo ahora. Pero si ese nuevo Susanoo que había visto era algo por lo que guiarse, definitivamente era mucho más fuerte que la última vez que se habían visto. Yo tampoco puedo darme el lujo de quedarme atrás, pensó Naruto con determinación. Tenía Fuinjutsu que dominar tan bien como el Iraisin. Sin mencionar el hecho de que el bijuru también quería que él dominara las habilidades individuales que todos le proporcionaron tal como lo había hecho con la arena de Shukaku. Según Kurama, ya no sería capaz de combinar todo su chakra a la vez como lo había hecho cuando luchó contra Kumo. Naruto sabía que tendría que hablar con la bola de pelo sobre eso más tarde. Los ojos de Naruto se dirigieron inmediatamente al cielo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Será mejor que te hagas aún más fuerte, teme. De lo contrario, en serio voy a volarte del cielo cuando nos encontremos. Y eso fue una promesa. Sarutobi suspiró mientras estaba de pie en lo alto de la torre Okage. Incluso su pipa favorita no lo estaba calmando en este momento. Y eso era decir algo. Pero nadie podía culparlo realmente por su estado de ánimo actual. Incluso si la guerra finalmente había terminado, había tenido un precio terrible. El servicio conmemorativo para todos los que habían muerto acababa de tener lugar más temprano durante el día. Él había asistido, por supuesto. Era exactamente por eso que estaba en su estado de ánimo actual. No importa cuántas veces vio que traían a su shinobi en bolsas para cadáveres, no alivió el dolor en su corazón. Esa fue definitivamente la peor parte de ser Okage. A veces, le hacía querer renunciar porque sentía que él era el responsable de sus muertes. Sus pensamientos cesaron cuando sintió una nueva llegada detrás de él. No necesitaba darse la vuelta para saber quién era. Pareces deprimido en este momento, Santaime. Sarutobi se rió entre dientes sin ningún humor real detrás de eso. ¿Es así, muchacho? Supongo que estoy estropeando la felicidad del pueblo en este momento. Sasuke suspiró. Donde hay felicidad, también hay algo de tristeza. Supongo que ese es el precio por lograr algo. Siempre se pierde algo. Sarutobi miró a Sasuke mientras caminaba para pararse a su lado. ¿Realmente crees eso? Sasuke sonrió. Por supuesto que no. Tal vez sea porque tengo demasiado orgullo. O porque soy demasiado arrogante. Pero creo que es posible ganar algo sin perder nada. Ojalá ese fuera el caso aquí, respondió Sarutobi mientras miraba hacia la aldea. Dentro de unos días iba a haber un festival para celebrar el fin de la guerra. Parece que la pérdida supera con creces la ganancia. Sasuke negó con la cabeza. No lo creo. Nos guste o no, la realidad de las cosas era que alguien iba a morir. Todos lo sabían en el momento en que se pusieron la diadema y se dirigieron hacia el campo de batalla. Pero lo hicieron por su propia voluntad. Nadie los obligó. Es por eso que nadie te está condenando, Sandaime. En todo caso, deberías honrar sus sacrificios en lugar de empañarlos. Sarutobi se quedó en silencio por unos momentos. Entonces, cayó en un ataque de risa. Realmente me sorprendes, Sasuke. Eras el último que esperaba que viniera a animarme. Sasuke frunció el ceño, sin saber si tomar eso como un insulto o un cumplido. Pero te agradezco esas palabras, continuó Sarutobi. Ser el ocaje en estos tiempos no es lo más agradable. Pero es por eso que somos shinobi, respondió Sasuke, recordando las palabras del Shodai. Somos los que aguantamos. Es tan simple como eso. Sarutobi sonrió, sintiéndose satisfecho con las palabras de Sasuke. Siempre lo asombraba lo diferente que se había vuelto el joven Uchiha desde esa noche. En todo caso, el chico ahora le recordaba mucho a su amiga Kagami. Tienes razón en eso, dijo Sarutobi al fin. Supongo que Hiraiya ya se fue, continuó Sasuke después de unos momentos de silencio. Asintiendo, Sarutobi se rió entre dientes y dijo. Sí. Se fue a viajar de nuevo. Aparentemente, quiere inspirarse para un libro que quiere escribir. También es una pena. Esperaba que se quedara para poder. Podría estar presente en mi charla con el cacetaje. Sasuke ya había oído hablar de eso. El Santaime Cacetaje debía llegar a la aldea más tarde hoy para que él y Sarutobi pudieran discutir un nuevo tratado entre Konoha y Suna. Parecía como si, a diferencia de su predecesor, el Santaime Cacetaje prefiriera la paz en lugar de la guerra. Era una de las razones por las que Suna no se había involucrado activamente en la guerra durante los últimos meses desde que hubo un cambio de poder en la aldea. Confío en que me dirás cómo te va. Sarutobi asintió. Pero, por supuesto. Más importante, sin embargo, ¿no se supone que deberías estar en la academia en este momento? Sasuke se estremeció ante la pregunta. No estoy particularmente interesado en volver en este momento. Fue aburrido por decirlo menos. Por no hablar de sus Fangills. Sasuke estaba llegando rápidamente al final de sus cuerdas con ellos. Sin mencionar el hecho de que tanto Kazuki como Minato siempre querían entrenar con él. Hasta ahora, siempre les había dicho que no. Pero sabía que no estarían satisfechos hasta después de que finalmente cediera y dijera que sí. Cosa que Sasuke no estaba planeando hacer. También estaba Inoichi, que siempre estaba tratando de pelear con él por razones que Sasuke no entendía. Sin embargo, según Shikaku, el joven Yamanaka simplemente estaba celoso de que Sasuke fuera más popular entre las chicas que él. Especialmente porque Minato ya lo había vencido en ese sentido también. ¿No es tan fácil ser popular, supongo? Sarutobi dijo con una sonrisa. ¿Sabes, Sasuke, hay muchas personas a las que les encantaría estar en tu lugar? Entonces pueden tomarlo, murmuró Sasuke. O mejor aún, se lo entregaría con una sonrisa en su rostro. Tener Fangills no era exactamente algo que Sasuke disfrutara. El único misterio era. ¿Por qué no podían captar la indirecta, maldita sea? ¿Fruncir el ceño no era lo suficientemente bueno? Tal vez solo tendría que desatar el Amaterasu sobre ellos. Sasuke estaba seguro de que eso sería suficiente para sacárselos de encima. Pero, de nuevo, el Uchiha estaba seguro de que el Shandaime no apreciaría que hiciera tal cosa. Eso apesta. Metiendo las manos en los bolsillos, Sasuke se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Por mucho que odiara admitirlo, todavía necesitaba volver a la academia. Solo se había escabullido durante la pausa del almuerzo para ver si podía matar el tiempo. Te veré más tarde entonces, Shandaime. Buena suerte con el cacecaje. A medias, lanzó un saludo detrás de él que Sarutobi le devolvió aunque no lo notó. Ese chico es otra cosa, pensó Sarutobi con otra risa antes de volver su atención a la aldea que estaba debajo de él. Al menos se le había levantado el ánimo. Eso no es justo, Sasuke. Sasuke suspiró mientras Kazuki continuaba reprendiéndolo en su camino a casa. Actualmente estaba caminando junto a Kazuki y Fugaku, este último estaba aún más molesto con los lloriqueos de Kazuki que él. ¿Qué es exactamente lo que no es justo? Preguntó Sasuke, manteniendo su irritación bajo control. Desapareciste así durante el almuerzo. Kazuki declaró con los brazos cruzados. Quiero decir, ¿cuánto tiempo te llevará finalmente enfrentarme y aceptar que soy más increíble que tú? No puedes seguir así para siempre. Sasuke puso los ojos en blanco. Esta conversación estaba empezando a recordarle mucho a las que había tenido en el pasado, o en el futuro o lo que sea, con otro cierto idiota rubio. No voy a huir, dijo Sasuke con calma. Simplemente no pudiste encontrarme. Tus habilidades de detección simplemente apestan. Eso es todo. Mientras Kazuki parecía horrorizado por el comentario, Fugaku sonrió levemente ante la declaración de Sasuke. Ver a alguien más burlarse de su hermano siempre fue divertido para él, después de todo. Al darse cuenta de esto, Kazuki hizo un puchero. No tienes que actuar tan feliz por esto, Fugaku. Eso es cruel. Una mirada estoica tomó su lugar en el rostro del chico. No tengo idea de lo que estás hablando. La forma tranquila en la que había respondido sería suficiente para hacer creer a cualquier otra persona que el chico no había estado sonriendo burlonamente momentos antes. También hizo que Sasuke sonriera un poco al darse cuenta de este hecho. Al ver que estaba siendo doble en este momento, Kazuki se quejó para sí mismo. Genial. Los dos se llevan bien. Definitivamente significa el fin del mundo para nosotros ahora. Ambos Sasuke y Fugaku pusieron los ojos en blanco ante la declaración del joven Uchiha. El resto del viaje se hizo en silencio, lo cual estaba bien para Sasuke. Tampoco les tomó tanto tiempo llegar al complejo Uchiha. Una vez allí, los tres se dirigieron rápidamente a su casa donde Kenshin los estaba esperando. Después de que regresó del frente después de que terminó la guerra, para alivio de los tres niños, el actual jefe del clan Uchiha les había dicho cómo aumentaría su entrenamiento a partir de ahora. También incluyó a Sasuke en eso. Si bien Sasuke sabía que realmente no lo necesitaba, aún apreciaba la idea. Además, todavía necesitaba comenzar con su propio entrenamiento también. Después de haber estado atrapado en la Tierra del Rayo durante casi tres semanas, realmente no había tenido tiempo de comenzar. Sin embargo, cuando finalmente llegaron a la casa del jefe del clan, tres pares de cejas se levantaron cuando nada menos que Mikoto estaba de pie junto a la entrada, claramente esperando a alguien. Kazuki inmediatamente miró a Sasuke, sin duda el chico pensó que probablemente ella estaba aquí por él por alguna razón. Fugaku simplemente cerró los ojos antes de caminar hacia la entrada de la casa. Pasó junto a su prometido sin decirle una palabra, Mikoto le devolvió el gesto. O en este caso, falta de... Kazuki resistió el impulso de silbar ante eso. Incluso él sabía cuándo no ir demasiado lejos. Dándole una última mirada a Sasuke, el chico puso sus brazos detrás de su cabeza antes de seguir a su hermano. Al igual que Fugaku, no le dijo ni una palabra a la chica. Sin embargo, a diferencia de su hermano, él le envió una pequeña sonrisa y un guiño a juego. Mikoto ignoró a ambos. Una vez que estuvieron solos, Sasuke dejó escapar un suspiro mientras se rascaba la nuca. Una vez más, no tenía idea de qué hacer aquí. Todavía no entendía a su madre. Y eso era decir algo. Decidí cancelar mi compromiso. Esa declaración fue suficiente para que Sasuke se congelara. El chico parpadeó un par de veces, tratando de asegurarse de que acababa de escuchar bien. ¿De verdad acababa de decir lo que él acababa de escuchar? ¿O sus oídos le estaban jugando una mala pasada o algo así? ¿Y qué? Sasuke nos molestó en ocultar su expresión estupefacta. Mikoto se frotó el hombro, sintiéndose incómoda también. ¿Escuchaste bien? He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Y decidí que no quiero casarme a alta manera. Por eso decidí terminarlo. Mil preguntas pasaron por la cabeza de Sasuke. Pero lo más prudente fue, ¿Fugaku ya lo sabe? Mikoto negó con la cabeza. No. Mi padre tampoco. Es algo que decidí hoy. Y bueno, supongo que quería que tú fueras el primero en saberlo ahora que estás de vuelta en el pueblo. Por un momento, Sasuke se preguntó si había más en esa declaración de lo que estaba diciendo. Pero el chico decidió no insistir en ello. Eso es genial. ¿Qué más podría decir? No todos los días uno escuchaba que sus futuros padres no se iban a casar. Sin mencionar cómo eso lo impactaría. ¿Desaparecería o qué? Al ver que aún no había dejado de existir, Sasuke se dio cuenta de que tal vez sus padres probablemente se enamorarían o algo así, incluso sin el contrato de matrimonio. Era la única forma en que podía explicar su falta de desaparición. En ese momento, las palabras de Rikudo Senin sobre él y Naruto existiendo fuera de esta llanura pasaron por su cabeza. ¿Eso también tuvo algo que ver? Sasuke no lo sabía. No lo sabía porque realmente no entendía lo que eso significaba. Tantas malditas preguntas y ni una sola respuesta. Mikoto simplemente asintió antes de comenzar a alejarse. Esto hizo que Sasuke levantara otra ceja. ¿Acababa de venir aquí para decirle eso? Dándose la vuelta, Sasuke estaba a punto de preguntarle hasta que Mikoto se detuvo y se le adelantó. Voy a volverme más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para vencerte incluso a ti. Sasuke se sorprendió una vez más por lo que dijo. ¿Qué te hace pensar que soy fuerte en primer lugar? Mikoto sonrió, algo que Sasuke había perdido ya que estaba de espaldas a él. Cierto, supongo. No te he visto exactamente en una pelea real. Supongo que podrías llamarlo una corazonada. Con eso, la chica se fue sin decirle una palabra más, contenta de haber dicho todo lo que quería. Sasuke se rascó la cabeza una vez más, sin entender lo que acababa de pasar. Cada vez que tenía una conversación con ella, lo dejaba aún más confundido que la última. Era obvio para el joven Uchiha en este punto. Las chicas eran raras. Nada más podría explicarlo. Sasuke tenía pocas dudas de que su hermano estaría de acuerdo con él. Sacudiendo la cabeza, Sasuke volvió a colocar las manos en los bolsillos antes de continuar su camino hacia su casa. Puso el extraño comportamiento de su madre en el fondo de su mente cuando sus oídos captaron el sonido de alguien peleando desde fuera de la casa en el momento en que puso un pie dentro. Caminando hacia la parte trasera de la casa, Sasuke vio a su abuelo peleando contra su padre en una batalla directa de Taijutsu. Kazuki simplemente estaba observando el mástil al otro lado del campo. La vista una vez más le recordó que también necesitaba comenzar su entrenamiento de verdad. Había sentido ese poderoso chakra en la batalla contra Kumoikiri. Había sido poderoso. Más poderoso que la última vez que lo había sentido. Sasuke tenía pocas dudas de que Naruto se había vuelto aún más fuerte desde la última vez que había visto al idiota. Hacía que el cuerpo de Sasuke temblara de emoción cada vez que pensaba en ello, así como en el día en que tendría la oportunidad de luchar contra el rubio para verlo de primera mano. Pero por eso, el Uchiha sabía que no podía permitirse quedarse atrás. Los ojos de Kazuki se encontraron con los de Sasuke. Sasuke sabía lo que el chico le estaba diciendo. Al darse cuenta de que sería mejor acabar con esto ahora a pesar de sus objeciones anteriores, Sasuke simplemente asintió antes de dirigirse al otro lado del campo, con cuidado de no interrumpir el combate de su padre contra su abuelo. Sasuke podía decir que los ojos de Kenshin estaban sobre él cuando se detuvo frente a Kazuki, listo para finalmente darle al chico lo que quería. Un solo pensamiento pasó por su cabeza antes de que comenzara su entrenamiento. Será mejor que te hagas aún más fuerte, idiota. De lo contrario, realmente te arrepentirás la próxima vez que nos encontremos. Y esa promesa quedó grabada en su corazón. Agoromo se paró frente a su hermano y Miyuki con una mirada tranquila. El trío estaba actualmente en el único reino en el que los hermanos podían estar, el espacio que conectaba todos los demás mundos. Fue donde Miyuki había luchado contra Naruto cuando lo enfrentó por primera vez. No se estaban diciendo palabras actualmente. Y eso fue porque todavía estaban esperando que llegara su último invitado. Agoromo ya sabía que la única razón por la que no estaba aquí todavía era para molestarlo de alguna manera. Después de todo, su compañero de clan no tenía nada más que hacer. Aparte de observar al igual que el resto de ellos. Pasaron unos momentos más hasta que Nori finalmente apareció ante ellos, completando su pequeño círculo. En el momento en que lo vio, Miyuki gruñó, queriendo nada más que romper esa cara suya en el olvido. Ya era obvio entre ellos que a ella realmente no le gustaba Nori. Llegas tarde, dijo Amura, aunque sabía que no importaba si lo mencionaba o no. Nori se encogió de hombros ante la acusación. Estaba ocupado. Y eso fue todo. No se molestó en dar más detalles. Mirando hacia Agoromo, continuó. Entonces dime. ¿Por qué te molestaste en llamarme aquí? Pensé que todo estaba procediendo como tú querías. ¿O me equivoco? Te llamé aquí para pedirte que no repita el incidente que ocurrió entre tú y Naruto, respondió Agoromo en un tono tranquilo. Sería demasiado, o, eso es todo, interrumpió Nori con un tono aburrido que coincidía con su rostro. No te preocupes. Dejaré que Asura-kun se aferre a sus pequeñas creencias un poco más. Hasta que enfrente la realidad. Tú, gruñó Miyuki de nuevo mientras daba un paso adelante. Si haces algo, yo, tus amenazas no significan nada para mí, afirmó Nori con otro encogimiento de hombros. Ambos sabemos que podría destruirte en cualquier momento si realmente quisiera. Además, no estaba hablando de mí. Miró a los tres que tenía delante. Ya sabes qué fuerzas están haciendo su movimiento. Y él también tiene que aparecer. Todo lo que ha sucedido hasta ahora no es más que el prólogo de este pequeño cuento. Miró a Agoromo esta vez. Incluso tu sucesor se dará cuenta de que no existe la esperanza. ¿Y el mío? Amura preguntó con una ceja levantada. Parece como si no estuvieras interesado en él. Curioso. Nori se rió entre dientes. ¿Sabes tan bien como yo que ese chico puede ser tenido de cualquier color tan fácilmente como quitarle un dulce a un bebé? No. Estoy mucho más interesado en Asura-kun. Su voluntad es la que yo haré. Tomar el mayor placer en romper. Agoromo-sama, sabe tan bien como yo que no podemos permitir que esto continúe, dijo Miyuki mientras miraba al fundador del mundo Shinobi. Por favor, permítame, Miyuki, comenzó Agoromo con los ojos cerrados. ¿Tienes tan poca fe en mí? ¿En él? Miyuki cerró la boca, sin saber cómo responder a eso. Agoromo volvió su atención a Nori. Pareces creer que todo esto no es más que un juego que ya has ganado. Por supuesto, dijo Nori con una sonrisa. La historia está de mi lado. Puedes pensar que esos dos pueden trabajar juntos ahora. Pero Asura-kun e Indra-kun tienen demasiadas diferencias en los ideales para trabajar juntos para siempre. Es lo que ha llevado al mundo actual que sabemos de hoy, después de todo. ¿Realmente crees que serán capaces de superar sus impulsos naturales? Sí, respondió Agoromo sin dudarlo. Es por eso que están aquí juntos ahora. Si no creyera en ellos, entonces no me habría molestado en traerlos a ambos aquí. Es así de simple, Nori. Nori se quedó en silencio por unos momentos hasta que lo superó un ataque de risa. Ja ja ja. Entonces disfrutaré demostrando que estás equivocado, Agoromo. Solo espera. El juego apenas comienza. Tienes razón en eso, coincidió Agoromo con calma. Este es solo el comienzo.